hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 con otro boletín informativo boletín corto conciso directo sobre la situación que se está presentando y es que el gobernador electo en el táchira este pasado mes de diciembre freddy bernal ya empezó su carrera con los problemas internos así es ha desafiado se ha parado en alto en la brecha y prácticamente mandó a comer jabón a la loca los mil tatuajes sí señoras y señores resulta que freddy bernal se levantó en la brecha como les dije antes y dijo que no que no le iba a hacer caso hace unos días la loca de los mil tatuajes para congraciarse con la corte penal internacional ha estado persiguiendo a todas aquellas personas que le pegan al perrito que pegan al gatico que botan a los gaticos a la basura que se yo resulta que bueno han metido presos de esa gente para demostrar que en venezuela se respetan todos los derechos incluyendo el de los animales resulta que en medio de esto ustedes saben que en el táchira se están celebrando las ferias de san sebastián y por tradición por más de más de 57 años en el táchira se celebran la famosa corrida de toros mejor conocida como la taburomaquia bueno resulta que la loca los mil tatuajes la semana pasada sacó un un escrito un documento prohibiendo que se utilizara que se ejecutaran las de los eventos taurinos en el táchira porque que eso era regresar a la época de los cristianos volver a la época de los estadios donde estaban los sacrificios en aquel entonces era de humanos ahora es de los animales de los toros etcétera y entonces se levantó fredi bernal señora y señor y le dijo que no qué pena que lo pueden prohibir en todos los estados pero en el táchira a no señor nosotros no vamos a acatar a su norma escuche lo que le voy a compartir por eso quédate hasta el final no va a ser muy largo porque estuvo un boletín informativo y voy a tratar de ser lo más rápido posible dijo lo siguiente como respuesta a la reciente comunicación hecha por tare williams a designado fiscal general del régimen madurista al respecto a la prohibición de la celebración de la corrida de toros en san cristóbal estado táchira en la feria de san sebastián fredi bernal actual gobernador del estado táchira se manifestó a favor de defender el evento y dijo lo siguiente soy respetuoso de los poderes públicos y de la autonomía de los poderes el señor fiscal tiene su opinión yo se la respeto perfectamente además es mi amigo y le tengo mucho cariño al señor fiscal hoy papá pero les digo una cosa yo pensé que era puro cuenta la de la de bernal y la cosa como que ese también bueno el hijo se le volteó se volteó un camión de bilba que iba full de huevos bueno aquí estamos trabajando dijo bernal por el fortalecimiento de las tradiciones de la idiosincrasia del tachirense así lo dijo el funcionario de gobierno este 21 de enero en ese sentido aunque reconoció que lo más probable es que las ferias de este tipo no sean relevantes en otros estados recordó que el estado táchira tiene más de 57 años celebrando las fiestas taurinas con esto por esto señaló que hasta que no haya una resolución o decisión tomada en torno a este evento lo van a seguir organizando así gústele a quien le guste añadido final mío claro dijo lo siguiente seguimos en ferias seguimos haciendo el esfuerzo de enaltecer de participar y de celebrar todos y cada uno de los eventos yo les digo una cosa siempre nos ajustaremos a los lineamientos de los poderes públicos así lo dijo al diario los andes y agregó hasta ahora hay corridas corridas hay respetamos la opinión del señor fiscal de la nación respetamos la decisión de los poderes públicos de haberla la acataremos como siempre hemos hecho con el estado de derecho bueno ahí sí ya está cayendo a muela porque ellos no respetan el estado de derecho si fuera así no estuviésemos aquí ahí está el caso de la bufonada con con la recolección de firmas vale recordar que este 20 de enero saab solicitó el ministerio público una medida precautilativa a favor de los denominados toros de lidia y en relación a quienes ejecutan dichas actividades asimismo a través de un hilo de twitter informaron que solicitarán a la asamblea nacional un proyecto de ley que prohíba la matanza de toros evento que según el fiscal la loca los mil tatuajes tari william saab denominó como el show de tipo neocolonial español execrado en el mundo bueno ahí están los dos agarrados el uno por defender lo que quieren los tachirenses y el otro porque porque quiere defender su su imagen ante la corte penal internacional déjame tu opinión acá de comentarios como siempre le he dicho un abrazo rompecostillas lo quiero mucho dime qué piensas estás de acuerdo no estás de acuerdo te gustan las corridas de toros no te gustan y no de dónde escribes porque nos gustaría saber si eres un gochito como yo de aquí del táchira y de repente tu opinión es no a mí no me gusta eso entonces déjamela para saber para leerte ok si me escribes de españa de dónde viene precisamente esto también de no lo saber te gusta no te gustan las corridas de toros ok bueno me despido un abrazo rompecostillas bendiciones y y y y y y y y